Matilde Burgos y Gustavo Manén para que nos cuenten en detalles qué es lo que está pasando en el Museo de la Memoria. Ahí los vemos ya en pantalla. Ahora sí, Matilde, Gustavo. Ahora sí. Ahora sí nos escuchan muy bien. Muy buenos días. Bueno, estamos junto a Gustavo aquí en el Museo de la Memoria, donde en unos 45 minutos más va a comenzar este acto que ha organizado la nueva mayoría para conmemorar este 11 de septiembre los 40 años del golpe militar. Están invitados todos los presidentes de partido, también están invitados expresidentes, han confirmado el presidente Ricardo Lagos, el expresidente Ricardo Lagos y también el expresidente Eduardo Frei. Por razones de salud se ha excusado el presidente Patricio Elwin. Y ya comienzan a llegar algunas personalidades, Gustavo. Así es, Matilde, entre ellos precisamente el senador Camilo Escalona, quien está conversando precisamente con el director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky. Ha sido el primer parlamentario que ha llegado precisamente a este acto que va a contar con el discurso único de la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Probablemente va a hacer un recorrido antes en el Museo de la Memoria. Y también hay actos musicales aquí en este acto de la nueva mayoría. Van a cantar algunos cantantes populares como Nano Sten, Pascuala y la Vaca, Cecilia Echeñique también. Y la orquesta Marga Marga, que va a tocar algunas interpretaciones sobre el preludio de la cantata Santa María y Chile en cuatro cuerdas del autor Gastón Zublet, entre todas esas... Entre todos estos ya están todas las sillas ubicadas en esta explanada de un museo bastante particular. Este museo lo inauguraron el año 2010. El 10 de enero del 2010 fue un proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet para que nunca más Chile olvide lo que ocurrió durante los años de la dictadura militar entre 1973 y 1990. Estamos viendo la explanada, un espacio diseñado por el arquitecto Alfredo Yar. Y este museo contiene muchos recuerdos de todo lo que pasó del dolor de las víctimas. Hay testimonios visuales, hay fotografías, hay documentación. También está todo el tema de la solidaridad que recibieron las más de 40.000 víctimas que recogen los informes, tanto víctimas de muerte, de desaparición, de tortura. Este es un museo bastante especial. Como les decíamos, fue inaugurado el año 2010 en enero. Ha recibido muchas visitas. Y en esta explanada, ya les vamos a mostrar, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno recorre la explanada y va leyendo uno a uno todos los derechos humanos que este museo pretende que se respeten, que estén siempre por delante de cualquier otra consideración. Recordando además, Matilde, que este es el acto que está realizando, por cierto, la nueva mayoría, la oposición, paralelamente a lo que va a ocurrir también en el Palacio de la Moneda, donde el gobierno también está realizando este acto conmemorativo. A eso de las 12 se dice que se va a realizar precisamente el acto de conmemoración de los 40 años del golpe en el Palacio de la Moneda, paralelamente. Por cierto, este acto lo que ha traído, por cierto, ciertas controversias. Ciertas controversias. Porque se había invitado precisamente a los expresidentes de la República, no a los candidatos. Luego se invitaron a los candidatos precisamente a este acto de la moneda. Sin embargo, la nueva mayoría en pleno va a realizar precisamente esta conmemoración precisamente en el Museo de la Memoria. ¿Y la única oradora, Michelle Bachelet? La única oradora precisamente de este acto va a ser la candidata de la nueva mayoría, la expresidenta Michelle Bachelet, luego de que se realicen precisamente todos estos actos musicales que están contemplados hasta ahora en un programa bastante particular. No lo conocemos muy bien tampoco. No, todavía no. Todas las personas, los que están invitados, solamente va a venir Ángela Geri, a la mamá de Michelle Bachelet, están invitados los presidentes de los partidos, están invitadas también las presidentas y las que integraron durante muchos años la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Así es, precisamente. Y bueno, contar solamente que dentro de los parlamentarios que acaban de llegar, como lo hacíamos mención, estaba conversando por cierto con el director del Museo de la Memoria, está el senador Camilo Escalona. Senador, por favor, lo ponemos aquí al medio para que pueda conversar con nosotros cómo está. Muy buenos días en directo para CNN Chile. Bueno, este acto que es en paralelo a lo que se está haciendo precisamente, senador, en este acto que pretende también el gobierno realizar para la conmemoración de los 40 años. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que lo valioso no es que haya dos actos en paralelo, sino que lo valioso es que sí están dos actos. Es decir que, al final de cuentas, la sociedad chilena en su conjunto, la comunidad política, sin excepciones, se sitúe en un momento de reflexión con el propósito de establecer su compromiso con los derechos humanos y con una institucionalidad democrática. Hay diferencias políticas todavía que no son posibles de resolver. Hay además una elección presidencial muy cercana y en consecuencia hay temas de contingencia que también influyen en estos días. Pero desde mi punto de vista, lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en nuestro país es una mirada de largo plazo en la cual se reivindica el valor esencial de la dignidad de la persona humana, sobre la cual no puede haber ninguna consideración excusa, ni de régimen político, ni de sistema económico, ni de creados religiosos, ni de origen étnico. Es decir, situar esa dignidad de la persona humana como lo fundamental, me parece que va a estar presente en todas las reflexiones que se van a hacer, incluyendo naturalmente los dos actos. Senador, dentro de las reflexiones que se han hecho en estos últimos días, se han hecho múltiples perdones o reflexiones. Usted hizo una respecto a lo que le podía haber correspondido a la izquierda durante la unidad popular de llevar un clima de exacerbación y fue criticado por los miembros de la izquierda. Yo hice una reflexión mía. No comprometí a nadie. No tengo esa soberbia de que hubo una reflexión tan personal a hablar por todos. Yo creo que eso es realmente imposible. En lo que a mí respecta, sí, yo me involucré, como sabe el país, muy joven, a los 13 años ingresé a la Juventud Socialista, a los 15 era presidente del Centro de la Unión Miliceo, a los 17 fui dirigente de la FEC, me involucré en una lucha tremenda, nos enfrentábamos miles de estudiantes en las calles, las juventudes políticas de la época, todas tenían su grupo de choques y la verdad es que eran unos enfrentamientos brutales. Y en consecuencia, en lo que a mí respecta, frente a ese clima de polarización que se generó, en lo estrictamente personal, me nace del alma pedir perdón. No es una cosa que obedezco a una reflexión política, sobre política he escrito, ¿no? Tengo mucha opinión en relación a eso, he escrito libros, discursos, artículos, columnas, esto escapa a una mirada respecto del día a día, sino que en el fondo yo hago una mirada de lo que ha sido mi vida y si yo puedo colaborar con una modesta opinión respecto de la validez de que cuando hay una crisis política se busque una solución sin recurrir al uso de las armas, me parece que yo tengo que asumir esa responsabilidad de decirlo. Senador, ¿no le habría gustado a usted también que considerando, usted hablaba de la contingencia, ciertamente estábamos cruzados por una campaña presidencial, pero probablemente consultado, por ejemplo, a la senadora Allende, que yo le preguntaba sobre la reconciliación, ella me respondía que ella pretendía más el reencuentro de los estrenos. ¿Este reencuentro no habría sido mejor en el sentido de haber hecho un acto único donde toda la clase política hubiera estado presente? Mire, lo que pasa es que hay múltiples voces en la clase política, entonces yo creo que no hay que obligar a nadie, como decía Glomiro Almeida con el cual compartí a lo menos tres años de exilio, a lo imposible nadie está obligado. Pienso que lo valioso es que cada cual sinceramente se comprometa a que ese error no se vuelva a repetir nunca más. ¿Y qué le parecen las palabras del presidente Piñera respecto a las responsabilidades de los civiles, también de las instituciones como la justicia, que ha hecho en este último tiempo, que tenderían a lo mejor a convocar un poco más a todos los sectores? Bueno, yo pienso que se ha abierto paso, una mirada más amplia. Efectivamente los militares intervienen violentamente y luego Pinochet instaura el terrorismo hasta en nuestro país, pero la responsabilidad está en la clase empresarial y la imposición de un modelo que para poder perdurar tenía que recurrir a la represión, está en el Poder Judicial que denegó justicia cuando los familiares de los detenidos desaparecidos iban a pedir por sus familiares, está en los partidos políticos que no fueron capaces de encontrar una solución política y se enfrascaron en un rumbo estratégico que era de confrontación, insalvable, insolucionable, está en las organizaciones y actores sociales. Es decir, yo siento que hubo un momento en que a nuestra sociedad le faltó la lucidez de poder intuir el horror que se iba a provocar y en consecuencia es múltiple la responsabilidad que se generó. Yo en mi condición de presidente del Senado y en muchas ocasiones presidente de la Comisión de Hacienda, en el Parlamento muchas veces he encontrado, los propios uniformados lo han dicho varias veces, porque a nosotros se nos trata como los únicos responsables de una situación tan dramática como la que ocurrió. Efectivamente el terrorismo Estado fue responsabilidad de la dictadura, sin embargo todos los actores y protagonistas que pretendemos que Chile sea una patria digna y mejor tendríamos que mirar con amplitud y sin irracionalidad momentos tan duros. Muchísimas gracias Senador. Muchas gracias Senador. Bueno, uno de los primeros parlamentarios que ha llegado entonces hasta el Museo de la Memoria a este acto de la nueva mayoría y lo veíamos, conversábamos con Matilde Burgos, con él, el senador del Partido Socialista Camilo Escalona, hemos visto también por ejemplo que el exdirector de la OIT que forma parte también del comando de Michelle Bachelet, Juan Somavía también ha llegado ya hasta la explanada donde se va a realizar este acto. Están empezando a llegar precisamente los invitados para este acto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar, Matilde. Así, bueno, están llegando tímidamente, falta todavía una media hora para que comience. Los invitados estaban convocados para las 9 de la mañana, pero como tú decías, los únicos dos personeros políticos que han llegado han sido el senador Camilo Escalona y Juan Somavía, ex miembro de la OIT, lo vemos y que también está formando parte de las comisiones que están trabajando en el comando de Michelle Bachelet. Así es, bueno Germán, nosotros vamos a continuar precisamente esperando que sigan y continúen llegando los invitados para tener más reacciones respecto a lo que va a ser este acto que recordemos va a ser uno de los dos actos que se va a realizar este lunes, el 9 de septiembre. Recordemosle la gente también que un acto similar se va a realizar en el Palacio de la Moneda encabezado por el Presidente de la República, eso del mediodía, exactamente. Sí, inicialmente se iban a contraponer, iban a ser a la misma hora, pero ahora este va a comenzar a las 9 y media de la mañana y el de la moneda a las 12. Adelante ustedes.